Seguimos en la revista Frecuencia 12 y hoy vamos a estar recibiendo, les decía, a varios amigos que tienen que ver con las artes escénicas, pero también con el arte de la música. Y es que, como todos sabemos, los fines de semana ya se retomó en Bayamo la cubanía, como se hacían anteriormente, estos momentos en que la familia sale a disfrutar de las opciones de la empresa de la música. Por eso recibo ya, con mucho placer, a su especialista en comunicación, Lisandra Chavarrí Hidalgo. Qué placer tenerte por acá, Lisi. Coméntanos entonces que ella llega desde la empresa para este fin de semana y la familia Bayamese y las meses pueda disfrutar. Bueno, como ya dijiste, nos seguimos sumando a la fiesta esta de que se realiza todos los sábados y también todo el paseo Bayamese está amenazado por nuestras unidades artísticas. Le comento que en la calle Luz Vázquez y ahí Gené García se estará presentando Arturo Jorge y su cuarteto Tradición a partir de las 8 de la noche. Pero los amantes ya de la pérgola, esa zona de ahí, podrán disfrutar del quinteto Son de Cuba. Por su parte, Saco ya se ha convertido en el área de nuestro órgano, que se presenta allí el órgano Caribe en Sol. Y a continuación, el proyecto La Guamandunga y El Ruiseñor, como ya viene celebrándose todos estos fines de semana. En el Piano Bar, comentarles que ya a partir de las 9 de la noche se estará presentando el quinteto Ébano, que este es uno de los quintetos que ya caracteriza a este espacio y ya retoma nuevamente su espacio allí para los amantes de la música romántica. Así es, tremendo descarga que armas ellos ahí. Entonces, comentarles que la banda provincial sigue su retreta a partir de las 4 de la tarde en la Plaza de la Revolución para disfrutar allí de nuestra banda provincial de conciertos y todo este espectáculo que realiza esta banda. Los domingos podemos disfrutar del espectáculo infantil Tocando la Alegría, que es el espectáculo infantil que se realiza en el Piano Bar con Ari, el payaso Paritrocchi y el Mago Rey, que ya también está caracterizando a este espacio. Y hasta la comunidad de la Candelaria en Guamandunga, comentarles que llegará el proyecto de Arte y Modo, es una de nuestras compañías de espectáculos y allí estaremos disfrutando de un espectáculo fundamentalmente para los niños. Con la dirección de Maestro Julio Chacón. Así que hasta Guamandunga también llegaremos este fin de semana. Qué bien. Bueno, pues también decirles que la orquesta La Potencia, ya próxima a iniciar su campaña por los 10 años de crear esta importante agrupación Vaya Mesa, pues también se va a estar presentando en Boisito mañana y será en concierto a las 10 de la noche para que los amantes de la música con más potencia, pues estén ahí también disfrutando. Así que a disfrutar este sábado en familia y los pequeños el domingo los esperamos en el Piano Bar. Bueno, muchas gracias, Lisandra, como siempre, por estas excelentes propuestas para el fin de semana. Ya usted así lo tiene concebido. Si va a pasear, ya sabe a dónde dirigirse.